Mutaciones en el DNA. Se ha visto una delección de genes tumorales que incluye el ocicromosómico en las porciones 1-peter del cromosoma y se ha identificado un protoncogen para tiroideo que es el Prat-1. Bueno, en la hiperplasia se desconoce la etiología porque hemos visto que en general los tumores tienen un crecimiento monoclonal, pero en la hiperplasia que en general se afectan las cuatro glándulas, el crecimiento es policlonal. Doctora, ¿sí? Doctora, estábamos más adelante, estábamos en diagnóstico diferencial. Ah, ya, entonces voy pasando. Es que chicos, diagnóstico diferencial. Ustedes díganme, voy pasando las diapositivas. Clínica, ya hemos visto, ¿no? Sí. Ya. Diagnóstico diferencial. En esa diapositiva es. En esta diapositiva. De hecho, la osteitis fibrosa quística, uno tiene que tomar en cuenta y en quién se produce la osteitis fibrosa quística. No solamente en el paciente que cursa con hiperparatiroidismo, hay que tomar en cuenta a los pacientes renales. Aquellos pacientes que tienen insuficiencia renal crónico terminal hacen un hiperparatiroidismo secundario. Al no haber función renal en estos pacientes, no existe la producción de la vitamina D y las concentraciones de calcio baja. Y al bajar las concentraciones del calcio, tratando de compensar ese calcio o de normalizar ese calcio, se produce una mayor secreción de la PTH, que va a llevar a la osteitis fibrosa quística con las mismas destrucciones óseas que ocurren en el hiperpara, a diferencia que el paciente renal hace un hiperparatiroidismo secundario. La osteomalacia es otra patología que tenemos que tomar en cuenta. En esta patología sí existe un déficit de la vitamina D3. No existe absorción intestinal de la vitamina D3 y por lo tanto la concentración del calcio no va a estar normal. Pero ¿qué pasa en la osteomalacia? Si de repente yo percuto el hueso en el hiperparatiroidismo, ante esa percusión el paciente no refiere dolor. Pero si yo percuto en un paciente con osteomalacia, el dolor es intenso. El dolor es francamente intenso. Y bueno, esta patología que es la displasia fibrosa poliostótica, y me tocó atender una niña de ocho años en el hospital Jaime Mendoza, que presentaba fracturas patológicas. Entonces, en principio dijeron, bueno, es una fractura, esta niña no debe tener una buena absorción de calcio, hasta que finalmente me hacen la interconsulta. Y yo solicito la concentración de calcio total, calcio iónico, fósforo, pensando en un hiperparatiroidismo, porque las imágenes óseas son muy, muy similares. Pero ¿qué pasaba? Esta chica tenía concentraciones normales de PTH. Entonces, inmediatamente solicitamos que nos hicieran una biopsia ósea. Y efectivamente, por la biopsia, llegamos a este diagnóstico que tiene una penetrancia de ser autosómico, autosómico dominante, y que lamentablemente no es como el hiperpara. Yo soluciono el problema y el hueso puede recalcificarse y mejorar, pero no sucede esto en este tipo de pacientes. Uno puede dar recalificadores de calcio, puede tratar a la paciente con calcio más vitamina D, pero las fracturas se van a presentar. ¿Y cómo es? Hasta el día de hoy, esta niña sigue viviendo con fracturas. Pero tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. ¿Cuál es mi celular, no? Sí, es la sulemita. Voy a bajar a las cincuas. Y debe ser esta paciente. ¿Hola? ¿Hola? Sí, por favor, voy a estar seis menos cuarto en el consultorio. ¿Ya? Ya, ya. Hasta luego. Perdón, chicos, la interrupción. Uno tiene que hacer el diagnóstico diferencial con las hipercalcemias no PTH dependientes, donde yo tengo concentraciones séricas muy altas de calcio y tengo una PTH normal. Entonces, tengo que buscar otras etiologías. Y vemos las neoplasias. El carcinoma de mama secreta esta sustancia, que son las prostaglandinas E, que tiene una franca acción resortiva. Y si existe resorción ósea, es obvio que va a haber hipercalcemia. El mieloma múltiple, cuyas imágenes son muy características, principalmente cuando solicito la placa de cráneo, imágenes en sacavocado, y los linfomas, estos tumores secretan lo que se denomina el OAV, factor activador del osteoclasto, con severa resorción ósea. Y lamentablemente me ha pasado con la esposa de un colega que ingresó con una clínica. ¿Y qué pensamos? Bueno, es una fractura postmenopáusica que vamos a revisar en osteoporosis, pero no era así. Cuando hicimos el barrido radiológico, nos dimos cuenta que se trataba de un mieloma múltiple. Las metástasis óseas tienen la capacidad de secretar una PTH-like. La tirotoxicosis. Muchas veces el paciente no consulta por el hipertiroidismo y consulta porque ha tenido un acuñamiento vertebral o una fractura patológica. ¿Y por qué? Porque el hueso tiene receptores para las hormonas tiroideas. Entonces, el paciente hipertiroideo va a hacer osteoporosis que va a llevar a la fractura y a la hipercalcemia. La hipervitaminosis A. Hay muchas mamás que todavía piensan que dar muchas vitaminas a los niños es saludable. No es así. Si el niño tiene una ingesta adecuada de aporte de alimentos, no las va a requerir. La intoxicación por vitamina D. ¿Por qué les digo? Porque todavía en las farmacias venden la emulsión de Scott A con alta concentración de vitamina D. Y la vitamina D va a llevar a la hipercalcemia y a la resorción ósea. La sarcoidosis es una patología granulomatosa que puede invadir el riñón, el pulmón o el hipotálamo, pero también produce marcada hipercalcemia, calcios muy elevados, porque la concentración de la vitamina D es muy alta en la sarcoidosis. La insuficiencia suprarrenal en la enfermedad de Addison. Cuando se forma un espacio, se atrapa el volumen o el líquido extracelular, el calcio no va a ser filtrado por el tubo contorneado distal y por lo tanto su concentración va a aumentar. Bueno, yo les he colocado en esta diapositiva el síndrome lácteo alcalino porque muchas personas tratan la gastritis o se automedican tomando leche y eso no está bien. Los diuréticos, las diacidas principalmente, pueden llevar a la hipercalcemia, la inmovilización. Y aquí es lo terrible porque si yo tengo un paciente con fractura de cadera, yo sé que mi paciente va a estar inmovilizado y al estar inmovilizado se va a invertir a la formación ósea y va a haber mayor resorción ósea. Si tengo un calcio total y un calcio iónico aumentado, de hecho voy a vencer el umbral renal y el paciente va a tener hipercalciuria. Pero la hipercalciuria va a ser mucho más marcada en este tipo de pacientes que en los pacientes que tengan hiperparatiroidismo. ¿Cómo enfocamos el tratamiento en estos pacientes? Y pacientes que tengan síntomas clásicos y que tengan complicaciones del hiperpara tienen que ser sometidos a un tratamiento quirúrgico o pacientes asintomáticos que cumplan alguno de estos requisitos. Si es una paciente que tenga menos de 50 años y por otro lado está enfrentando una osteoporosis, o sea se le suma la osteoporosis al hiperpara. Si la calcemia supera los 12 miligramos por decilitro. Si la calciuria 24 horas supera los 400 miligramos 24 horas. Si se produce un descenso del clírense de creatinina o filtrado glomerular de más del 30% respecto a la edad. Entonces uno tiene que tomar conductas quirúrgicas. Si en la densitometría ósea yo tengo un T-score de menos de menos 2.5. Esto yo con detalle les voy a explicar de la densitometría ósea en osteoporosis. O pacientes que tengan hiperparatiroidismo con una menopausia reciente. O pacientes que tengan marcadores de recambio óseo elevados. Existen marcadores de formación ósea como la fosfatasa tartrato alcalina o la osteocalcina que es formadora de hueso. Pero si los marcadores de destrucción y deformación ósea están muy altos. Si la paciente tiene que ser sometida a tratamiento quirúrgico. Pacientes que tengan hiperparatiroidismo con disfunción neuromuscular y neuropsicológica. Está indicado el tratamiento quirúrgico. Pero es cierto, yo no puedo someter a mi paciente a un acto quirúrgico si no he logrado normalizar el calcio. Entonces, yo tengo que lograr normalizar la concentración de calcio para poder someter al paciente a un acto quirúrgico. Y para esto tenemos estos medicamentos. Los bifosfonatos. Estos medicamentos los vamos a volver a revisar en osteoporosis. Pero cuando se administran solos, estos medicamentos tienen acción hipocalcemiante. Podemos usar el pamidronato por vía parenteral, que particularmente a mí no me agrada porque hay que utilizar una ampolla cada seis horas. Cuando puedo utilizar el solendronato en ampolla y diluir la ampolla de cuatro miligramos, aquí está mal, cuatro miligramos de solendronato en 300 o 400 de solución glucosada o fisiológica y pasar en tres horas al paciente. Tiene una vida media de 10 meses. O puedo utilizar la vía oral como el ibandronato, la tableta es de 150 miligramos, mensual, una tableta mensual, o el risendronato, una tableta semestral. Pero si yo quiero lograr una normalización del calcio y por otro lado quiero tratar el dolor en el paciente, ¿se ha terminado el tiempo? Yo voy a optar por utilizar la calcitonina. 200 unidades por día intercalando fosas nasales porque voy a lograr formar hueso, porque esta es una hormona formadora de hueso, pero tiene una acción hipocalcemiante. Cuando nosotros revisemos osteoporosis siempre voy a agregar el calcio, pero en este caso no, porque yo quiero que se produzca un descenso de la concentración sérica de calcio. Particularmente yo no realizo el aporte de fósforo, pero les he colocado en esta diapositiva porque no la he visto utilizar durante mi formación y porque se producen acúmulos subcutáneos de esta sustancia. Sí, uno tiene que dar un aporte de magnesio. Eso es importante. Aparte de estos medicamentos que les he nombrado, el último medicamento que es el Sinacalcet, que son calcimiméticos, este medicamento va a competir a la unión del calcio al receptor de hueso. Por lo tanto, el calcio no se une al hueso y la concentración se normaliza. Pero uno tiene que ver. Calcimiméticos como el Sinacalcet a veces resulta muy difícil. No todos los pacientes tienen las posibilidades económicas de acceder a este tratamiento y los seguros no la tienen. Pero si yo tengo una paciente que además de tener hiperparatiroidismo está cursando con un síndrome menopáusico, puedo optar por la terapia de reemplazo hormonal. Y voy a utilizar de preferencia los moduladores selectivos del receptor del estrógeno como el raloxifeno. Bueno, ¿cuál es la ventaja del raloxifeno? No es como el estrógeno natural que tenemos que asociar a un progestágeno porque sabemos que pueden haber receptores para cáncer de mama y cáncer de endometrio. Esto no sucede con los moduladores selectivos del receptor del estrógeno. Entonces, yo voy a preferir esta terapia de reemplazo. Y finalmente, una vez que hemos logrado normalizar la concentración de calcio, se somete al paciente a la cirugía. Pero yo tengo que prever y siempre dejo indicado a mis residentes, al residente que está rotando, el plan. El plan, porque el paciente va a hacer hipocalcemia. Claro que va a hacer hipocalcemia. Entonces, yo tengo que dejar un plan de reemplazo de calcio. Y voy a indicarle al residente a coloquen al paciente 500 de glucosado o fisiológico, más 3, 4 o 5 ampollas de gluconato de calcio. Y se tiene que monitorear la concentración sérica de calcio cada hora. Y dejar el manguito del tensiómetro colocado, porque el paciente va a presentar síntomas de hipocalcemia. Y a esto se le llama síndrome de hueso hambriento. Ese hueso que ha estado sometido a un permanente estímulo resortivo de destrucción ósea y el calcio sérico alto, ese hueso pierde el estímulo de la paratormona y comienza a recaptar todo el calcio del líquido extracelular. Por lo tanto, el paciente puede presentar severos síntomas de hipocalcemia, con presencia de trousseau, la maniobra de trousseau o con chobostec, y puede llegar a convulsionar. Por eso, siempre uno tiene que prever esta situación y dejar un plan de goteo de calcio y agregar al calcio el magnesio también por vía parenteral, porque también va a ser hipomagnesemia el paciente. No solo el hueso va a recaptar calcio, va a recaptar magnesio. ¿Y cómo me doy cuenta si mi paciente ha quedado hipoparatiroideo permanente o simplemente es un hipoparatiroidismo transitorio? Y me voy a dar cuenta por la concentración de fósforo. Si mi paciente, porque es probable que haga un hipoparatiroidismo transitorio por el propio manipuleo de las glándulas en el acto quirúrgico, yo sé que el fósforo va a estar en concentraciones normales. Pero si mi paciente queda hipoparatiroideo permanente, el calcio sérico va a encontrarse elevado. Entonces, en ese momento, yo me voy a dar cuenta de que este paciente ha quedado hipoparatiroideo y que tendrá que hacer un tratamiento sustitutivo de calcio más vitamina D el resto de su vida. Yo creo que acá nos quedamos, chicos. ¿Ha quedado claro, no? Sí, doctora. ¿Está claro, no? Está claro, doctora. Ya, chicos. Entonces, cuídense. Hasta la próxima clase. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego.